suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula bueno mi gente ustedes saben que el alofoque santiago matías tiene un club que se llama el coro de la maldad o sea mira qué nombre el coro de la maldad ya con el nombre ustedes ya ustedes saben lo que es ese coro es un coro que se dedica a hacer maldad a traer la maldad en este mundo bueno mi gente esto me sorprende de alofoque ustedes saben que alofoque no cree en dios o sea él puede decidir que él cree eso es mentira gente él no cree en dios sea un tipo ateo y satánico a la vez usted me dirá pero ateo y satánico es algo incoherente bueno por el tipo se pinta así el tipo se pinta como un tipo malo malvado cuando me refiero a satánico yo no me refiero que él cree satán yo me refiero a que el tipo es demasiado maldadoso y que personifica satán el de la biblia sea un tipo maldadoso maldadoso entonces mi gente yo he visto que el su amigo el doctor nastra y comunicador doctor nastra como que se ha querido zapatear del lado de alofoque creo que usted si ustedes ven todos los problemas que le llega alofoque todas las enemistades también le cae el doctor nastra si don miguelo está en contra de alofoque está en contra del doctor nastra si te en contra si roche está en contra de alofoque está en contra del doctor nastra y así y esto fue una buena decisión del doctor porque porque las personas son individuales o sea alofoque es alofoque y el doctor es el doctor si el doctor le hace algo malo a roche es el doctor que tiene que pagar y si alofoque le hace algo malo a roche es alofoque que tiene que pagar y esto me parece una buena decisión de del doctor nastra que si ustedes se fijan poco a poco se ha ido alejando de alofoque ha creado su propia plataforma que eso está bien mi gente ya el doctor nastra está cogiendo 200 mil views y está creciendo y yo espero que definitivamente doctor nastra salga de esa plataforma porque porque señora alofoque lo ha humillado demasiado al doctor nastra lo ha humillado demasiado en su carrera mi gente le ha hecho bullying lo ha sacado del programa o sea alofoque ha votado al doctor nastra de su emisora cuando estaba en cacu él lo sacó lo que pasa fue que el doctor nastra sinvergüenza porque eso se sinvergüenza que usted lo saca y vuelva de nuevo volvió sin que él le dijera que volviera mi gente o sea me parece bien que el doctor nastra se zapate de ese medio porque ese medio es un medio dañino es un medio que ya ustedes saben como el nombre el coro de la maldad un tipo que es satánico o sea él no cree en dios es un mentira no cree en dios mi gente hay pila de vídeos ahí donde él dice que que él rechaza a esos señores y que la creencia en dios o sea santiago mate un tipo malo 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 en verdad porque encima que él es ateo el malo o sea él no un ateo bueno un ateo malo es desgraciado entonces mi gente el doctor nastra se está zapateando lo que es bueno porque si el doctor nastra sigue en la sombra de alofoque se va a quedar como es una sombra de por vida va a ser el número 2 de por vida el número 3 de por vida y eso no es así mi gente cada persona nació para ser grande por sí mismo o sea yo espero que los demás como son de jay nabil jessica bueno jessica brilla por sí sola en verdad pero lo que dije nabil el chico sandy quien más el pachá bueno el pachá también pero mi gente esos tipos son sombras de alofoque alofoque dice algo y eso que ellos dicen también porque son como robots que le meten un chilla y hablan por ahí bueno mi gente este fue mi comentario déjamelo saber ahí en los comentarios que usted opina sobre eso doctor respondan me usted sí amigo de roche usted si quiere saber de roche que para saber claro que sí